Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de Revers 1999 de hoy te voy a comentar cuáles son los personajes, qué son los psico-cubos y sobre todo te voy a hacer una primera taglist de los mejores personajes del juego de 5 y 6 estrellas, porque a la hora de descargarte y empezar a jugar el juego tienes que ir por ellos sí o sí, si no, ya sabes, tocará re-roll, pero eso será materia para un próximo vídeo. No te pierdas esto porque te voy a dar todas las claves para que empieces en el juego de la mejor manera y tu cuenta se ponga desde el inicio mamadísima, así que no me enrollo más y vamos al lío. Vamos allá con la presentación de los personajes que tenemos disponibles dentro de Revers 1999, lo primero de todo como veis tenemos una clasificación por estrellas, tenemos personajes de 2, 3, 4, 5 y 6 estrellas, obviamente los más importantes van a ser estos de 6 estrellas, luego tenemos personajes que veis que están con un diseño arriba a la izquierda, esto tiene que ver con la inspiración, inspiración de estrella, inspiración de planta, inspiración mineral, inspiración de bestia, de espíritu y de intelecto, sería como una especie de clase a la que están añadidos los personajes, tenemos distintas clases dentro del juego. Lo que tenemos aquí al lado es el tipo de daño que van a realizar, el tipo de daño mental, el tipo de daño de realidad, así se clasificarían los personajes, de momento tenemos 33 personajes, hay algunos de ellos que acaban de salir, depende de las distintas versiones, veréis que hay puntos aquí arriba a la derecha, esta vez donde dice 1.4, 1.1, 1.3, 1.2, bueno, estas son las distintas actualizaciones del juego en China donde han salido estos personajes, así que nosotros al principio vamos a tener los que no tienen nada morado, esos son los iniciales del juego, como por ejemplo Apple, como por ejemplo vamos a tener aquí a Massmer Jr., a Matilda, por ejemplo, bueno, estos son todos los personajes que tenemos dentro del juego, para que los vayáis echando un ojo, tenemos 37.6, Apple, Baby Blue, Black Dwarf, Charlie, Click, Deadly Clutter, Diggers, bueno, aquí vais viendo todos unos diseños que la verdad están impresionantes, hay algunos que tienen una clara inspiración en series o en cuentos, como Alicia en el País de las Maravillas, tenemos Poltergeist, incluso como la famosa película, bueno, pues para que veáis un poquito cuál es todo este elenco de personajes, lo sé que tienen origen italiano, francés, alemán, ruso, bueno, todo esto también tiene que ver con el doblaje y la música fantástica que hay dentro del juego, estos serían todos nuestros personajes, y bueno, pues cuando vaya saliendo el juego ya iremos haciendo un análisis un poco más detallado de cada uno de ellos. Ya sabéis que también tenéis en el canal todas las habilidades únicas de cada uno de ellos que hacen para que veáis la cinemática, y también he puesto su explicación, vale, si es daño en área, si es daño con debuff, si es daño con control, si es bufeo, si es escudo, todo esto lo tenéis ya en el canal. Aparte de todos estos personajes que vamos a tener, al principio no os agobéis porque no van a estar tanto, ya os digo que van a ir viniendo en sucesivas actualizaciones, tenemos también los psicocubos, por así decirlo, la traducción que vendría a ser al castellano. Estos psicocubos, ¿qué nos van a hacer? Bueno, pues entramos en uno de ellos, también van a estar distribuidos por estrellas, y lo que nos van a aportar son estadísticas, ¿vale? Pues por ejemplo, a nivel 1, 39 de ataque, a nivel 60, 260 de ataque, vida, defensa de realidad y defensa mental, los dos tipos de ataque que hemos visto, y luego tendrían un añadido, por ejemplo este tendría vida, un 2%, llegaría hasta un 8%. Se pueden amplificar a nivel 1, cuando el personaje es atacado y está por debajo del 50% de sus puntos de salud, va a recibir un porcentaje de daño menor, un 10% menos. Y lo mismo, a nivel 5, cuando la vida baje por debajo del 50%, vamos a recibir un 20% menos de daño. Para esto servirían los psicocubos, lo mismo, les hay de 3 estrellas, más básicos, 4 estrellas, 5 estrellas y 6 estrellas. Quedaros con estos de 6 estrellas, porque obviamente van a ser los más importantes a la hora de empezar, o si queréis hacer Red Roll, estos son los que tendríamos que ir a por ellos. Lo mismo, en los personajes, pues tendríamos que intentar conseguir a Drubis III, a Medicine Pocket, Melania, bueno Melania, que es de otra temporada, perdón, Regulus y Voyager, ¿vale? Serían los personajes que intentaremos conseguir, y luego de 5 estrellas, pues Baby Blue, Charlie, tenemos Click, Diki, tenemos Matilda, que creo que van a regalar a Matilda, creo que es el personaje por el pre-registro, Necrologist y Satsuki. Vale, ahora nos vamos a lo interesante y a lo que seguro que estáis esperando todos, que es el tier list, ¿vale? Tenemos dos tier lists, el del Early Game y el del Late Game, al principio vamos a hacer solo el del Early Game, porque no tendría mucho sentido hacerlo antes de que salga el juego con personajes que van a ser buenos con el desarrollo mismo, esto ya lo haremos una vez esté rodando el juego. Y nos vamos a centrar básicamente en los que son ese y ya está, porque no vamos a analizar todos los personajes, vosotros queréis saber cuáles son los más importantes a la hora de empezar el juego y pensar si hacer Red Roll o no hacer Red Roll. Como veis, los tenemos clasificados en DPS, Damage Dealer, en soportes, tanques que nos van a proteger, nos van a curar y supervivencia, ¿vale? Buffers de Buffers y curadores. Este sería un poco el apartado donde van a encajar cada uno de ellos. En el S tenemos al principio del juego a Block Boom, ¿vale? Aquí la tenéis de 5 estrellas. Este personaje con afinidad planta y daño va a hacer de realidad muy buena. Aquí la tenéis. Es de single target. Sus habilidades. Y como veis, va también quitar valentía si el objetivo es inmune. Esto ya lo iremos explicando un poquito más cuando avance el juego. Luego tendríamos que ir a por Centurion, que muchos de vosotros que ya habéis jugado la beta me habéis dicho que es un gran personaje, Centurion. Pues tenedlo en cuenta. Y como también Damage Dealer tendríamos a Eternity, ¿vale? Estos tres personajes, estas tres waifus, tendríamos que centrarnos en ella en el plano de Damage Dealer. Luego en el plano de soporte tenemos a Ann Lee, tenemos Soneto, que tiene una habilidad única, la verdad que muy chula. Y Voyager, también la verdad que bastante buena su habilidad única. Para bufear y controlar y hacer counters serían muy buenos estos tres. Y luego tenéis que tener sí o sí a Dike y a Medicine Pocket, ¿vale? Para el tema de curación o que nos eviten tragar tanto daño. Esa sería un poco la composición que tenemos que tener en nuestro equipo. Ya sabéis que van con cartas y cuando logremos con el transcurso del tiempo hacernos poderosos y llenar nuestra barrita especial, vamos a poder lanzar la habilidad única. Este sería un poco el inicio del juego, donde tenemos que centrarnos, lo que tenemos que hacer. Black Boon de cinco estrellas, Centurion de seis estrellas, Eternity de seis estrellas, Ann Lee de seis estrellas, Soneto de cinco estrellas, Voyager de seis estrellas y luego tenemos que ir a por Diki de cinco estrellas y Medicine Pocket de seis estrellas. Si conseguimos uno de cada categoría, habremos empezado de lujo en Rivers 1999. Si queréis más información de cuándo va a salir, si queréis ver el tráiler, si queréis ver todas las habilidades únicas, recordad, lo tenemos por el canal. Os lo dejaré también en la descripción del vídeo para que lo tengáis ahí colocadito. Y nos vemos en próximos vídeos de este juego. ¡Hasta la próxima!